¡Ey, monora! Si te ves que estás abrigo, que a ti te gusta y a ti te encanta, charanqueate conmigo así, así que dale, tropiquel. Fíjate, quédate de charancha, anda, charanqueate, mami. Mi mujer es que me lo pasará, así que de aquí no lo pese. Fíjate, quédate de charancha, anda, charanqueate, mami. Mi negrita linda, te voy a preguntarle a ti. ¿Qué te pasa? Te veo triste, te veo sola, que estás cercada, yo te receto, charancha. Charancha tiene, pero no te necesitas tú, para que te dejan luz. Tu reza tristeza inmensa, esa no eres tú. Charancha tiene, con mucha cariño y fuerza, aterramos a la alegría y a tu paz, que no te creas tú. Somos, carancha, carancha, con lo que yo te voy a preguntarle. Y ya tú sabes, con mi cara, anda, yo te voy a preguntarle. Y todo el mundo con la mano para arriba, que llegó, la que tenía que llegar. Sí, mi negrita linda, charancha, anda, yo te voy a preguntarle. Mira, te lo digo así, nada más, déjame. Llénate de charancha, anda, llénate de charancha, anda, llénate de charancha, anda, llénate de charancha, anda, 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 y anda entonces te va, pegando, mami. Llénate de charancha, anda, llénate de charancha, anda, y no te lo diga yo, mamá, porque te lo dice el mamá, así nada más. Llénate de charancha, y no me falle, y no me falle. La riquita salosa, que está, y no sabe de qué, llénate de charancha, y no me falle, y no me falle. Bueno, mamita, yo te dije que voy a ir allá, si no lo vas a hacer, no te alas, si yo me llamo charancha, porque yo sé lo que ando, así que vándome para arriba, Yo no me llamo Maraca ¿Quién va? Yo no me llamo Maraca Es que yo tengo que decir que la gente le llega, es que yo tengo que decir que la gente le llega, es que yo tengo que decir que la gente le llega, es que yo tengo que decir que la gente le llega, es que yo tengo que decir que la gente le llega, es que yo tengo que decir que la gente le llega. En que el momento de chica la gente le llega, solo sabe la vana entera, desde lo mío se pega, solo sabe la vana entera, desde lo mío se pega, solo sabe la vana entera. es que yo tengo decir que la gente le llega, te solo sabe, es que yo tengo decir que la gente le llega, te solo sabe, ¡A la venta! ¡A la venta! ¡A la venta!